Cuestionado una vez más el presidente sobre estas constantes y permanentes peticiones que siguen haciendo los empresarios organizados, hagamos la distinción, entiéndase los organismos llamados Cúpula, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamín, la Cana Sintra, es decir, estas organizaciones que agrupan y representan a las grandes empresas en este país, conocidos como la economía formal, a quienes desde la oficina de la Presidencia de la República para temas económicos que encabeza Alfonso Romo, les hizo una y otra y otra vez el llamado a que inviertan, a que si no invierten entonces no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento, que la 4T se va a estancar. Estas son palabras de Alfonso Romo. Bueno, a ellos esta mañana el presidente les manda un mensaje en estos términos. Para preguntarle, además de estos apoyos a las micro y pequeñas empresas, si su gobierno tiene un plan en materia económica para la economía formal, la grande, digamos, la generadora de empleos, ¿en qué están pensando, cómo apoyarlos en esta contingencia del COVID más la caída de los precios del petróleo que ya sabemos? Nada más aclararles que el 90 por ciento de los empleos formales los generan los pequeños. ¿Pero estas propuestas para posponer, por ejemplo, pago de impuestos o posponer las declaraciones? No, eso no. Ya el modelo neoliberal no se aplica, no es la misma receta, primero. Segundo, se protege, primero, a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Entonces, ya no va a haber, como sucedió con el Fodaproa. Entonces, esas recetas ya no. Bueno, reducción al pago de impuestos, no, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban. No, no sólo eran parte de la corrupción, sino además no pagaban los impuestos. Y no estoy hablando al tanteo, tengo la información. Nada más ellos lo saben. Y este parece ser, ahora sí, un mensaje claro y directo del presidente López Obrador a los llamados empresarios. Está claro con el mensaje. Creo que no deja ya al presidente en ningún lugar a dudas sobre dónde percibe el presidente. Y no está mal en sus datos que se genera el mayor número de empleos en efecto en la economía informal. Son millones de empleos que están ahí, sólo que, y justamente, esos empleos no le cuentan en sus datos de generación de empleo formal al presidente y a la economía en general, que al final terminan siendo los datos que le dan fortaleza y le dan sustento a la economía nacional para que cuando vengan las calificaciones y vengan todas las estimaciones económicas, pues pueda entenderse que realmente hay generación de empleos. Sobre todo porque los empleos en la economía informal, para empezar, no tienen prestaciones. Y los empleos en la economía formal se supone que sí tienen las prestaciones. Y lo voy a poner así subrayado y entre comillas. Entonces el presidente dice, vamos a apoyar abajo, rásquense con sus uñas arriba y les manda el mensaje. No, no les voy a bajar impuestos porque no los pagaban y además eran corruptos. Básicamente ese es el mensaje a los empresarios. En un momento en el que, bueno, pues ya se verá finalmente cuál es el impacto que esto tiene. Porque el gobierno, les guste o no, nos guste o no, queramos o no, tengamos una opinión, un punto de vista sobre los empresarios. Si son buenos, si son malos, si son corruptos, si son innecesarios. Habrá quien piensa que hay que expropiarles y quitarles todo. Habrá quien piensa que hay que despedirlos y correrlos del país y quitarle todas las empresas. Y hay quienes entienden de una manera práctica que con los empresarios finalmente hay que tener un trato. Porque son los que generan justamente los empleos. Y si no generan la mayoría de los empleos, pues sí generan los empleos formales. La mayoría también. Entonces, bueno, ahí estamos estancados, ¿no? Por lo pronto, no hay por dónde. Y el mensaje del presidente está muy claro. Les dice, ustedes saben que no pagaron impuestos, como diciendo, aquí tengo la lista negra y háganle, vayan haciéndole como quieran. En fin, cada quien tiene sus interpretaciones. A mí me ha llamado poderosamente la atención el mensaje, la dureza del mensaje de esta mañana del presidente a los empresarios. En un momento en el que se requiere, pues esto, ¿no? Que Slim, que Germán Larrea, que Coppel, pero muchos más empresarios de ese calibre y de otro calibre, tengan acercamiento con el gobierno, tengan un buen diálogo, un buen trato, y pueda haber entendimiento y no distanciamiento. La ruta parece completamente distinta.